El viernes a la noche, el rock se hizo presente en uno de los principales bares que tiene nuestra ciudad. Bienvenido al programa. Buenas noches Estrella, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Contanos en qué consiste esta noche de rock. Bueno, la idea era un poco compartir nuestra música con nuestros amigos, con la gente que hace el rato que no nos escuchaba porque nos estábamos tocando. Y bueno, nos presentamos con nuestra banda Combat Day para presentar nuevos temas, nuevos estilos que estamos tocando. Y también nos acompaña Cintia Moyano con un grupo de músicos de acá de San Miguel para hacer un repertorio acústico internacional. ¿Cómo estuvieron organizando el evento? Bueno, esto aproximadamente hace un mes que lo venimos hablando acá con Cintia, acá la encargada del bar. Bueno, fue de iniciativa de nosotros, como te digo, hace mucho que no tocábamos. Y nos fuimos preparando con una campaña de internet, de Facebook, cadena de mail, cadena de mensajes, con las fichas en la calle. Y bueno, por suerte la gente ha respondido y está esta noche acá con nosotros. ¿Por qué quisieron organizar esto? Porque creemos que no hay un espacio donde los artistas puedan mostrar la música, sobre todo en el estilo nuestro. Lo nuestro es muy difícil, sinceramente por ahí no llevamos mucha gente, pero defendemos lo nuestro. Y era la idea, mostrar, como te dije desde el comienzo, mostrar lo nuestro a los amigos, a la gente en general que no tienen la oportunidad por ahí. Es como brindar una opción a los jóvenes, por ahí tienen nada más que el boliche y el boliche, bueno, es como una opción para que ellos luego vean, digamos, qué es lo que más les gusta, ¿no? Es difícil verlo de tu lado, hay cosas que no te dejan crecer. Es el camino cortado y frustrado, viviendo siempre con la tierra en los pies. Es hora de salir afuera, aun triste que te coma la soledad. Estás ahí, escapando de tu destino, que sigues ahí, paralizada por el ruido. Estás ahí, escapando de tu destino, que sigues ahí, que sigues ahí, que sigues así. Cintia y Ezequiel se van a estar presentando en esta noche de rock. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, coméntenos, ¿qué es lo que van a estar presentando? Estamos presentando covers en inglés, algunos acústicos, hay un chico que está acompañando en el teclado, así que, bueno, ¿primera vez que vienen? Primera vez que vamos a tocar acá en Pitágora, la verdad, estamos muy bien. ¿Cuáles son las expectativas? Que salen todos contentos, la verdad, que les guste el show. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tiene algún otro proyecto en mente? Bueno, la idea era largar con esto, sería la primera fecha del año, bueno, estamos esperando que se nos concreten una fecha acá en San Miguel, en algunos bares, en algunos pubs, y sería la idea de hacer como una pequeña gira, salir a tocar, mostrar esto nuevo que estamos haciendo, por la mayor cantidad de lugares que podamos de la provincia. Perfecto, Fer, gracias por estar con nosotros y éxitos para esta noche. No, por favor, gracias a ustedes y un saludo a toda la gente de Lules TV. ¡Suscríbete! 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 Para este programa me peinó César Guarino, me vistió la barra vaquería y los accesorios me los brindó Cheuel. Los vamos a estar esperando la próxima semana, el miércoles a las 13 horas y también en los horarios de cada reiteración, como siempre, por Canal 13 de CCC. Gracias. Que por la noche la soledad desespera, por la noche la soledad desespera, espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquel. Espera por ti, por él, espera por mí, también por aquel. Es que me hace este angelito ahora a las 6 de la mañana, subida al mástil de este naufragio. A ver si alzando las copas por agidas, viene un cielo de enfermeras, para lamer sin asco las heridas. Con las noches la soledad desespera, a ver si viene del cielo. Con las noches la soledad desespera, una enfermera del amor. Con las noches la soledad desespera, a ver si viene del cielo. Con las noches la soledad desespera, una enfermera del amor. Y con las noches la soledad desespera, a ver si viene del cielo. Con las noches la soledad desespera, una enfermera del amor.